Bueno, buenas noches para todos. Pues al final yo creo que disputar estas últimas dos jornadas con la posibilidad de clasificar para nosotros es una ilusión, y más por todo lo que comentaba, de la cantidad de obstáculos que hemos ido superando durante este torneo y que gracias a esta gran plantilla, a estos jugadores que cada día que pasan no nos dejan sorprender y han sido capaces de revertir con mucho trabajo, con mucha convicción, con muchas ganas de conseguir cosas importantes. No pensamos en la palabra excepción, la palabra es ilusión, creo que es la palabra que definiría este momento actualmente, es la ilusión de un grupo de jugadores que trabaja mucho, que trabaja bien, que están comprometidos, que se han unido, que somos una gran familia dentro de la interna, y que eso nos hace estar en la situación en la que nos encontramos. Probablemente en otras circunstancias, por lo que hemos sufrido, si no hay una buena cohesión interna, si no hay un grupo fuerte, unido, convencido, y sobre todo con la capacidad de poder solventar todas las bajas que hemos tenido durante el torneo, y eso es todo un momento de los jugadores. Así que agradecerles también que nosotros como equipo técnico nos estén brindando esta posibilidad, que nos sentamos orgullosos del grupo que entrenamos, y sobre todo invitarles a que, como el río, que tengamos los pies en el suelo, que tengamos la humildad suficiente para seguir este camino, y el domingo pues tenemos otra final más. Pues probablemente vayamos a enfrentar el partido más difícil que tenemos el domingo, por las circunstancias en las que llegamos nosotros, por la necesidad de tener que ganar, y también por la situación del rival, en la que se encuentra una situación incómoda, que seguramente, como todos los partidos, muy complicados, muy complejos, en los que tenemos que estar muy atentos a todos los detalles, y sobre todo jugar con el hambre y la ambición que hoy mostró el equipo, como bien decías, y conectando la primera pregunta, el hecho de haber encabonado cuatro partidos haciendo tres goles, con Chivas, con Querétaro, Atlas, y hoy, nos reafirman esta forma de conectarnos al juego, o con la idea que veníamos al principio de temporada, que lo más importante era construir un equipo de atrás hacia adelante, solventar problemas que el equipo venía teniendo, fuimos poco a poco solucionando esos detalles, porque al final eran situaciones muy puntuales, comportamientos muy repetidos, que no teníamos controlados, y a base de empuje, de convicción, de ganas de trabajar y de mejorar, lo que fuimos haciendo, y a partir de ahí, pues aprovechar el talento que tenemos en ataque, que tenemos jugadores capaces de jugar, de asociar, de atacar espacios, y que eso nos hace un equipo peligroso, ¿no?, porque también tener esas alternativas en ataque, de tener gente que te pueda amenazar a la profundidad, jugadores que se asocian bien, cada vez se va entendiendo mejor, Coleman, Joel, Montaño, Jeffers, Sergio, Esquivel, Alan, pues nos dan versatilidad para poder ir ajustando el desarrollo del partido, porque en el primer tiempo sí que tuvimos un buen inicio, los 15 minutos estuvimos muy bien, a raíz del empate de ellos, pues el partido se igualó, y ellos, pues, no tengo que decirlo yo, pero tiene una capacidad cualitativa en la zona de ataque muy alta, ¿no?, entonces era muy importante, ¿no?, para la postura seguir defendiendo con orden y agresivos para recuperar, y a partir de ahí intentar buscar ventajas a través de las debilidades que podíamos encontrar. Ese segundo gol cerca del primer tiempo nos dio mucha tranquilidad, mucha confianza, para replantear algunas cosas que, a pesar de que nos íbamos con el marco de alfobal descanso, queríamos cambiar, y el segundo tiempo, pues, ya a raíz de la expulsión el partido se puso más tranquilo, más cómodo, lo pudimos controlar más desde el control del juego, anotar el tercer gol que nos daba la sentencia, y bueno, a partir de ahí, pues, ser un equipo que vaya compitiendo mejor. No lo digan muy alto, que vamos ahí tapaditos, y lo que queremos es que nadie se entere mucho para seguir escalando y seguir sorprendiendo a los rivales, ¿no?, que es lo que hemos intentado y sabíamos que, evidentemente, la ilusión, en mi primera rueda de prensa, recuerdo que el compañero me habló de que me querían echar, recuerdo la pregunta, y dije, bueno, tranquilidad, todo el juego como en la vida, todo se ordena, ¿no?, y teníamos claro que era muy importante ser consecuentes de las dificultades y, sobre todo, poner empeño y trabajo, y a partir de ahí, era fundamental encadenar dos o tres partidos seguidos. Eso es lo que sabíamos que no se iba a meter la pelea real de meternos ahí, porque ya habíamos muchos equipos involucrados en ese objetivo, y el equipo dio ese paso, ha dado el paso, y queda mucho todavía, dos partidos, pero que es mucho, porque hay enfrentamientos directos, es una realidad, pues, Santos tiene un partido menos con Monterrey, pero creemos que podemos depender de nosotros, si ganamos los dos partidos es muy probable que podamos clasificar, entonces hay que ir paso a paso, ahora, mañana es jueves, viernes, sábado, domingo, plantearemos un partido para ganarlo, lo importante es que los jueves se recuperen, porque han venido otros partidos muy intensos, fuertes y exigidos, no solo de la parte condicional del juego, de ritmo, de intensidad, de equipos que te provocan un estrés emocional alto, y sin duda, pues, intentaremos recuperarnos bien del esfuerzo para poder llegar bien el domingo. Sin duda, hasta el partido con Querétaro, teníamos más puntos fuera de casa, que en casa, ¿no? En casa habíamos ganado cinco puntos, solo habíamos ganado el partido con Puebla, y sabíamos que estos dos partidos en casa iban a ser fundamentales para dar ese salto al objetivo. Entonces, sin duda, estos dos partidos ganados en casa, que no se veía el dato desde la fecha, pues, mucho tiempo, ¿no? Y creo que también es un momento para que los jueves puedan disfrutar, estén con sus familias, porque sé que han sufrido muchos jugadores que han estado aquí mucho tiempo, y han sufrido, y tienen la ilusión de conseguir cosas importantes, y nosotros nos unimos a ellos, ¿no? O sea, a ese deseo que tienen. Y estas dos victorias son clave, eran clave, para poder meternos en la pelea. Ahora sabemos que partido a muerte el domingo, que hay que salir a ser muy determinantes en nuestro juego, seguir atrás con la solidez que venimos teniendo, hemos encajado un poco en los últimos partidos, con lo cual eso es muy importante para nosotros, que también se oye que haya marcado un central, que haya marcado un trato campista, que haya marcado un delantero, que podamos sumar más gente a ese volumen de goles, pues es muy importante, porque se abre también la posibilidad de ganar, ¿no? Pues tú, te acerca más a la victoria. Así que, bueno, como digo, a disfrutar poco tiempo, porque ya el domingo tenemos un partido muy importante. Omar, pues la verdad, tenemos claro una cosa, ni cuando tuvimos una racha negativa pensábamos que hagamos los peores, ni tampoco ahora poner una racha positiva, somos los mismos, no hemos cambiado nada del trabajo, seguimos trabajando de la misma manera, hacemos el mismo trabajo, es la misma metodología, evidentemente cuando ganas, pues la cognición, la fe y la confianza, se mejora, se potencia, y lo que realmente es importante a nosotros, como cuerpo técnico, para tramitar a los jugadores es, tenemos una manera de jugar, pues nos gusta tener el balón para poder atacar, pero también hay rivales que a veces, pues, están mejor que nosotros, o son mejores, sin duda, entonces, tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias, si es un equipo que ataque bien, que defienda bien, que transite, ataque bien en defensa, y que pueda hacer goles a balón parado, y que defienda el balón parado, porque también era un aspecto que queríamos mejorar, ser un equipo que a balón parado, pues, puede ser más peligroso, porque también te damos esos puntos, entonces, yo creo que eso, poco a poco, ya lo vamos viendo, y cuando hablamos de ser un equipo competitivo, no lo hablamos de solo tener el balón, un equipo competitivo es adaptarse a las circunstancias de cada momento, hoy ha habido un partido, que ha habido momentos en los que no podíamos tener el balón, y nos tocaba defender, estar agrupados, ser compactos, estar muy sólidos en los esfuerzos, y sobre todo, pues, como en el primer tiempo, pues, como le decían los jugadores, no hemos estado bien, a mí y el equipo el primer tiempo, creo que podríamos haber hecho algo más con balón, a partir de nuestro primer gol, el balón nos quedaba muy rápido, no nos soltábamos rápido del pie, producíamos muchas pérdidas, esas pérdidas provocaban que en muchos momentos se daban un 4 para 4 con los 4 delanteros, Dubán, Emerson, Bruneta y Jaro, contra nuestros 4 defensas, entonces, era muy difícil pararlos, entonces, intentamos, en el segundo tiempo, estar más tranquilos, que tuviésemos más tiempo el balón, porque eso seguramente ellos tuvieron dos días más de, dos días menos de descanso, que nosotros, y sabíamos que, poder desajustarlos a través de un juego más posicional, probablemente, los gastaríamos más, y podríamos tener más oportunidad de hacer gol, creo que, el equipo el segundo tiempo, lo hizo muy bien, y bueno, producto de ello, lo hicimos mejor en el segundo tiempo, y nos dio para ganar el partido. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.